Viene diciembre lluvioso, se acercan las navidades Cuatro chiquillos traviesos alrededor de una madre Papá siempre trabajando, ausente de otros días Por esas ventas cantando, hay que sí Por esas ventas cantando, más siempre con alegría Resonaba tu cajillo de voz acramelada Cantándonos villancicos, cantándonos villancicos Mientras nos acariciabas, tu pierna era el caballito De mi hermano el más pequeño Por borones y pastillos, por borones y pastillos Hasta que llegamos al sueño, a ignorancia navideña Que llegamos en mi corazón Saca niña el aguardiente, el almirés y el pandero Papá llegará muy pronto, que el tiempo pase el hielo Y aquellos cuatro chiquillos, traviesos y bullanderos Brincaban de la alegría, y que sí Brincaban de la alegría en mi barrio trianero Resonaba tu cajillo de voz acramelada Cantándonos villancicos, cantándonos villancicos Mientras nos acariciabas, tu pierna era el caballito De mi hermano el más pequeño De mi hermano el más pequeño Polvorona y pastillos, polvorona y pastillos Polvorona y pastillos, hasta que llegamos al sueño Resonaba tu cajillo de voz acramelada Cantándonos villancicos, cantándonos villancicos Cantándonos villancicos, cantándonos villancicos Mientras nos acariciabas, tu pierna era el caballito De mi hermano el más pequeño Polvorona y pastillos, polvorona y pastillos Polvorona y pastillos, hasta que llegamos al sueño Añuranza navideña, que llamo en mi corazón Polvorona y pastillos, hasta que llegamos al sueño